Así que tengo que volver al ruedo, chicos, para tener otra vez esa soltura y esa fluidez que teníamos antes, pero bueno, no importa, aquí estamos con un buen tutor llamado Disixopy. A ver, vamos a buscar Blizz, a ver, a ver, a ver, vamos a darle la oportunidad a este mix. Ok, bueno, pues estamos en el mapa Trapasueños, querido Enki, en este mapa donde se acaban las ilusiones de los jugadores, era mejor de cinco esta serie y pues vamos a ver qué es lo que ejecutan. En esta parte inferior derecha del mapa, jugador que viene con guantes color azul ganando dos victorias por knockout, el S-Time. Y del lado superior izquierdo tenemos al señor directamente desde Alemania, Terran de color rojo, el gran Hero Marine. Así que venga Hero, todavía se puede, señoras y señores, todavía se puede, esto es un jugador de mucha calidad, de mucho prestigio, así que igual, pero está haciendo una revelación el señor Time, la verdad es que se llevó a Kela Sur y si se lleva a Hero Marine quiere decir que es un jugador de temer. Es un jugador, sí, que tiene, tiene buenas cartas, quería mencionar, hay los jugadores chinos, de la provincia china, usualmente son muy herméticos, ellos juegan solamente contra chinos. Time ya había ganado varios torneos en China y es la primera vez que, digamos, debuta o sale al extranjero a pelear, ¿no? Entonces, por eso es de que también nadie sabía de los jugadores chinos, nadie sabía qué estrategias, qué billordes, porque obviamente otro meta es el que se estila dentro de los jugadores chinos porque no pelean contra los demás, ¿no? Contra las otras naciones. Entonces, tampoco había una base de datos en la cual pudiera, pudieras decir, yo ya he jugado contra Time y él hace esto, hace lo otro, hace aquello, o sea, es un jugador completamente desconocido y que solamente como referencia, pues, estamos teniendo ahorita esta WCS Montreal, ¿no? Y pues sí, mire, parece ser que ahorita ya se va a venir a jugar macro, los dos están poniendo su base natural, en este minuto casi dos, mi hermano. Y bueno, yo quería agregar algo, la verdad es que yo siento que lo idóneo, para mi punto de vista, ojo, sería buenísimo tener, salir a torneos en el extranjero, puesto que conoces otros estilos de juego, te das a conocer, independientemente de darte a conocer, entrenas con otro tipo de personalidades, ¿no? En efecto, en efecto, pero también tengo que decir que yo creo que Time llegó a donde llegó, pero justamente parte de eso, ¿no? O sea, parte de que está oculto, parte de que no lo... Nadie lo conoce. No lo conocen, entonces ahí es así como de... Bueno, es que yo soy una persona que me gusta relacionarme con todos, por eso dirije mi opinión. Muy pimpe y sociable, ¿no? Sí, algo así, algo así, pero sí, también lo que dice DCX tiene muchísimo sentido, y bueno, vamos a ver que ya en este momento están, wow, mira, ya están poniendo el Starport. Oye, y a pesar de eso que te menciono, son las aperturas muy iguales, lo que cambia después ya es un poquito la ejecución, ¿no? Y la composición, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, ambos abren con la expansión, ambos abren con el 1-1-1, ya las unidades que selecciona cada uno es distinta, ¿no? Y ahí es como que donde empiezas a ver las diferencias. Por ejemplo, la anterior, Time sacando doble Helion, ¿no? Y, o sea, sacó un ciclón, doble Helion, y después puro ciclón. Entonces, eso es algo que no hizo por parte de Hero Marine. Y mira, ahí está la Banshee en esta ocasión. Sí, ahora sí se viene la Banshee, ya está haciendo aquí la transición, viene ciclón, viene cuervo por parte de Hero Marine, así que todo va a depender, inclusive, del mid-game, ¿no? En este sentido, como ha pasado en las partidas anteriores, la verdad es que estoy muy contento de ver ese tipo de jugadas y de ver una nueva revelación aquí contigo, mi querido Isix, en este caso, el señor Time. Vamos a poner en pausa tantito, quiero aquí, vamos a agregar en esta ocasión la cámara un ratito, para sentirnos como los comentaristas estos de Televisa Deportes y acá, ¿no? Sí, porque realmente no es en vivo. Sí, o sea, tampoco es un torneo, realmente esto ya pasó, y vamos a agregarlo aquí como lo agregan los, los de la WCS, ¿no? Sí, nosotros tenemos la misión de hacer... ¿Así o lo quieren así? Sí, exacto, exacto, sí, sí está, está buenísimo. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Ok, continuemos chicos. Bueno, lo que nos quedamos, la persecución ahí de carritos, y bueno, va un poquito arriba el señor Hero Marine, así que vamos a ver la composición Bayo, en este caso el señor Hero, pero lo que quería mencionar es que Time está demostrando ser un jugador asedeador, que le gusta estar en el asedio, proponer, no le gusta esperar, le gusta proponer, 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 y encerrarte hasta ahogarte como bien fue la partida pasada de Isix. Sí, no quiere que le pase lo mismo que le pasó con Kelasur, que por no tener unas unidades fuera, ¿no? De la base, no vio cuando venía el push, y ves que él se llevó la médica con los dos ciclones. Sí. Entonces, yo creo, mira, es justamente ahorita, como tiene ahí la alarma, la alarma sísmica ya le dice cuando viene, ¿no? Ya le dice, a ver qué mano, ojo, ¿no? Cuidado. Alerta, alerta. Cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Sí, como Chabelo. Y se viene esa bancha ahí toda muy cautelosa, mientras están construyendo ambos, lo que serían sus... No, pero ya hay un cuervo, y ese ciclón va a terminar haciendo el trabajo sucio, pero creo que sí va a alcanzar a escapar. Sí, sí se escapa, muy buena lectura de juego, está haciendo ahí el trade. Tercera base ya, mi querido Isix, por parte del jugador Time, así que se viene súper, súper agresivo, viene por juego económico. Ambos, mira. Y también el jugador Hero Marine, así que probablemente veamos una partida un poquito más luchona, un poquito más, este, peleada, cerrada. Y esas son las partidas, precisamente, que a mí en lo personal me gustan más. Las sabrosas. Exactamente, las sabrosas, están ahí reuniendo los compatriotas, los amigos, ahora vienen a intentar por el lado derecho, vamos a ver si les abren o les dan posada por el lado derecho, pero ahí hay muy bien un cuervo. El mismo cuervo se movió de lado, pero hoy, mira, ese daño no debía haber ocurrido. Y, oh, ya, 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 vámonos, vámonos, vámonos porque aquí espantan, mano. Sí, exacto. Y fíjate que, mira, Hero Marine estaba teniendo una ventaja de supply de 10, ahorita no sé qué pasó, que ve, se cerró esa ventaja y Time, ahorita ya está pisándole los talones, mira, por uno de población. Exactamente, uno o dos, que, pues, bueno, eso es algo importantísimo, ya está investigando, ¿no? La mejora en la producción, el jugador Time, viene el Steam Pack, viene el más uno y viene el más uno también de defensa. Así que va más adelantado que su contraparte, Hero Marine, así que este tipo de ventajas, aunque sea por medio minuto, son muy importantes que a veces definen partidas de 6. Sí, y mira, ahí Time, ahora le dio la vuelta en la población, ahora ya tiene la ventaja de 7 unidades, cuando Hero Marine estaba teniendo una ventaja de 10. O sea, este jugador tiene un macro de niveles tan bestiales que le empieza a dar vueltas a la partida, o sea, y realmente la Banshee tampoco es que haya hecho mucho daño. No, cosa que vimos ayer, o otra vez. Vieron la partida de ayer, pero, ¡oh! Buenísimo el posicionamiento de esa mina, pero aquí el objetivo está cumpliéndose, le está quitando mucho tiempo, edemineo la base principal, pero mira, ese Marine puede arreglársela, le falta nada. No me digas. Un rasguño de gato viejo, señoras y señores, muy buena por parte de ese Marinecito de Time. Mientras tanto, ahí hay una afrenta por parte de ese ciclón que lo está obligando a retroceder, pero aquí el 112 contra 91 es contundente, está dándole la ventaja sí o sí al señor Time. Y mira, el timing push de Time, excelente. Llega justamente cuando se está acabando el Steam Pack, cuando ya tiene el 1-1 y va a empezar a sediar la tercera base de Giro Marine. Que Time, mira, otra vez la población, fíjate, 116 contra 102, o sea, no sé en qué momento, en qué lapsus este jugador hace esto. Ahora mira, excelente split, ahí le cae ese, no, 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 tienes que quitarte Time, quírate por el amor de Dios. ¿Pero qué estás haciendo, mano? El amor de Deus, hermano, pero mira, siguen las dos Banshees, eso puede ser, pero mira, ahí vienen los Marines, necesitan el Steam, señoras y señores, todavía no lo investigan. Buena defensa por parte de Giro Marine, aventándole esa matriz de interferencia, uno de esos tanques termina siendo asesinado. No tuvo tiempo ni de transformarse, hermano. 114 contra 113, así que esto va cerrado, pero mira, ya las mejoras se están haciendo notar, se viene lo bueno, mi querido D-6, se viene el donde el overpower se puede hacer notar. Así que, pues bueno, el jugador Giro Marine tiene que tener un poquito de más iniciativa, porque el jugador Time lo sigue teniendo, sigue proponiendo, sigue acechando desde la maleza, y mira, ya destruyó ese tanque D-6. Y otra, otra matriz de interferencia, y focuseándole esos dos cuervos por parte de Time, aquí justamente haciendo un buen intercambio, esta vez sí le convenía, la población se había equiparado, dado de que Time regaló muchos de los marinos contra ese misil antiblindaje. Pero ahorita, otra vez está igual, ¿ya viste? Sí. O sea, ahí Time tenía desventaja, ahora otra vez están parejos estos jugadores, parece como una guerra de... Oh, Dios mío, focuseándole, le está regalando muchas unidades por parte de Giro Marine. Sí, la verdad es que sí, aquí ya está teniendo la iniciativa el señor Giro Marine, parece que... Oh, pero ya llegó el Reinformance, así que nuevamente sigue ahí acechando como un león hambriento, como siempre digo, el jugador Time, y mira, ya está posicionando lo que sería su cuarta base, D-6, así que la economía se va a disparar todavía más para el jugador del Bosque de la China. Muy buena. Este mapa hasta le queda, ¿no? Sí, el Bosque. El Bosque, con razón se siente tan abuso. Exactamente. Se siente en su hábitat, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, ahí... Ahí no, que nada se extrañe. Sí. Que también los Bs estén recolectando bambú. Bambú, exactamente, muy bien. Entonces, bueno, ya está buscando ahí cierta información el jugador de color rojo. Está rompiendo también a su vez el jugador de color azul para abrir caminos en la vida, para encontrar esos espacios que se necesitan para poder hacer un trabajo mejor. Está ahí poniendo el scan por el amor a Cristo. Puede venir un ataque bastante bueno por parte del jugador de color azul, pero ya también se está preparando el jugador de color rojo. 159 contra 148. Ligera ventaja por Time. Y decide romper esas piedras para que no haya persecución, para evitar esa perseguida de su ejército y tratar de encontrar un mejor posicionamiento. Time ya con una cuarta base. Una ventaja de población mínima de 10 y también ya tiene el 1 de ataque para tanques, el 1-1 para lo que es el juego biológico y su 2-2 acaba de ser concretado justamente en el momento de meterle el Steam Pack. Ahí viene directo, se abalanza, se avienta como Gordon Tobogán, caballeros, y se desliza directamente en contra de esos tanques, los cuales termina focuseando de una manera hermosa, épica, y se termina llevando todo o casi todo el ejército del jugador alemán. Este jugador que tiene que regresar es el drop. Ese Steam Forward podría ser todo, señoras y señores, se vienen los informes de ahora por la parte trasera. Señora, ¡ay! Eso está siendo muy contundente por parte del jugador de color rojo, está tratando de defender con todo, lo está logrando muy buena por parte de Hero Marine, pero también propuso muy bien el jugador Time. ¡Qué épicas jugadas, D6! ¡Por Dios, ese perro que no se calla! ¡Por favor, señora, calla el perro! 145 contra 126, la partida todavía la lleva de la mano el señor Time, y mira, ya se viene el 3-3 por parte de Time, lo está recién investigando o comenzando a investigar, y el jugador de color azul está casi por terminar el 2-2. Se viene nuevamente la serie. Esa ventaja que prevalece para Time, con ese 10 de diferencia en población, pero mira, apenas el 2-2 para este jugador, el cual está un poquito ahí atrasado en esas mejoras, pero ya viene el 3-3 también para el jugador Time. Sí, la verdad es que siento que ahorita sigue comprometido el jugador Hero Marine, no ha podido salir de ese bosque de bambú, señoras y señores, Steam Forward para ese tanque, eso podría ser brutal para el jugador de color rojo, Steam Forward, los tanques siguen haciendo su trabajo, 146 contra 123, clara, ventaja, y posiblemente la partida a manos del señor Time. Ahí tiene que reagrupar sus fuerzas, no tiene médicas, no tiene juego aéreo, sabe que dejarlos sería un suicidio, sería aniquilar a esos marinos, pero mira la economía por parte de Time, con 3.300 por minuto, 3.000 para Hero Marine, pero Hero Marine lo está haciendo con todo y mulas, o sea, no tiene realmente la economía en cuanto a trabajadores, y bases se refiere, copetones de esos tanques, excelente, la maniobra que realizó este jugador chino. Es el Liberator, está siendo bastante épico, se va a llevar el segundo tanque, muy bien. ¡Oh, voy 23! En total, esta Liberator que se pone ahí, no le interesa recibir el juego, como decíamos en México, le vale madre. Exactamente, esa era la palabra, pero ya la economía bastante fija y sólida por parte de Time, noto con cierta confianza ya de esta partida del señor Time, lo veo un poquito más tranquilo en lo que está haciéndolo, muy confiado, claro, no está asegurando todavía al 100% nada, pero siento que con este push que va a hacer, está muy desprotegido, y por ende le va a dar todavía más ventaja de la que ya tiene. ¡Oh, focus directo a esa base! Quien Quiero Marine nada más tiene dos, porque tuvo que emigrar la principal, como si fuera la tercera, ahí perdiendo esta de una manera que ni un niño, ni un niño pierde un caramelo. Exactamente, como payaso cual extraña el niño, ya se hacía aquí presente, señoras y señores, y pues bueno, ya lo está desapareciendo, lo está empujando todavía más atrás, solamente con tres bases operativas, mi querido Isix, y esto es un drop, Dios. Y estos dos cuervos también, están en peligro, pero tienen bastante energía, mínimo para una matriz de interferencia, o para un misil anti blindaje, ahí justamente colocando los tanques desde la parte inferior, ahí viene entrando con todo, por parte del señor Quiero Marine, tratando de defender doble misil anti blindaje, y los tanques evaporando el ejército de Quiero Marine, que se vuelve absolutamente inservible, parecía cartón corrugado. Cartón, y mira, y se viene otra ofensiva por parte del señor Time, menos de dos minutos, ya te va a ofrecer otro ataque, y esto claramente está hablando de la supremacía, que tiene en economía el jugador Terran de color azul, versus el señor Quiero Marine, solamente lo que podemos vaticinar. La mitad de trabajadores, mira, para Quiero Marine, la mitad, no mano, ya pide disculpas y salte, oye, pero que es esto, por favor, es una masacre, déjalo, ya está muerto. Esta es la última línea de defensa, como en el señor de los anillos, los orcos solamente van a entrar. ¡Oh! Tres, tres, oh, cuatro, cayeron los cuatro, las cuatro matrices de interferencia, todos esos tanques, no se vieron ahorita de nada, perdió todo el vallo, y, pero justamente, por parte de Quiero Marine, tiene muchísimo aéreo, eh, tiene muchísimo aéreo, mira, le quería hacer un drop ahí, medio engañoso, pero, pues no se deja, aquí Time dice, pero que pasó, yo inventé eso. Sí, la verdad es que buena defensa por parte de Quiero Marine, pero aún así, la ventaja está sí o sí, por parte de Time, o sea, ya nada más es cuestión de que Quiero Marine, agote sus posibilidades de economía, y pues obviamente Time sigue creciendo, sigue creciendo, y ahora sí que el que es rico, es más rico, y el que es pobre, es más pobre, ahora sí aplica en esto, y pues bueno, el señor Time solamente va a tratar de, de encontrar ese ángulo para acabar la partida. ¡Oh! Y mira, otra vez doble matriz de interferencia, de decir, rescatarlos con esas médicas, esas liberators que le están, causando muchos problemas, al jugador chino, ahorita sería cosa de que Quiero Marine, la única manera que tiene para regresar, es tomar un buen engage, y hacer que, que Time, desconecte el teclado, no sé, el caso es de que pierda mucho ejército, porque en tecnología, están muy similares, pero no, no, no así, en lo que son los ingresos, en lo que es economía, el doble de trabajadores, para el jugador azul. Sí, exactamente, Steam Forward por parte del jugador de color rojo, solamente depende de los tanques, y parece ser que aquí, el jugador Time, con este Steam Forward, va a acabar con la partida, ¡GG! Buena, ¿eh? Estuvo intensa esta partida. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Qué te pareció Time? Pues, la verdad, Time es como un león, en la que, no suelta su presa, te ataca, te ataca, te ataca, y, y aparte se nutre de, de, de minerales, o sea que es un jugador que, aparte de atacar, se nutre de tu derrota, se nutre de tu derrota, exactamente, y, pero tampoco hay que quitarle crédito a Hero Marine, a mí me gustó su forma defensiva, lo único que faltó, y lo más esencial, pues bueno, todos los minerales, ¿no? Pero, pero me gustó, la proposición de defensa, así que, GG por parte de los dos players.